en RR Noticias. En RR Noticias, la voz de... El doctor Juan Roberto Reyes, nuestro especialista en temas internacionales, nos traes un temazo el día de hoy, doctor, ¿cómo te va? Muchísimas gracias, Ángel, muy bien aquí, saludándote, muy buenos días, desde luego, y también a nuestros amigos de RR Noticias, que nos escuchan esta mañana. Oye, pues, es una realidad, lo platicamos ahorita en el corte, y lo contamos ahora con nuestros amigos al aire, el cambio climático, y cómo estas cada vez más evidentes muestras del mismo, deberían de ponernos en alerta del enorme riesgo que tiene para nosotros como raza, como especie, el día de mañana poder también extinguirnos, caray. Sí, una situación preocupante, Ángel, y yo creo que lo vemos todos de forma cotidiana, se ha estado dando una serie de noticias relacionadas con incendios por alguna forma en América del Norte presentes, y además incendios de gran escala también tenemos sequías, el agotamiento de las aguas de ríos, los niveles del mar también en alguna forma incrementándose, los polos derritiéndose, o sea, hay de todo, Ángel, se estima que en alguna forma en los últimos años la temperatura a nivel planetario ha crecido como algo así de un punto, uno punto grados centígrados, y esta situación está generando lo que ha sido discusión constante de cada vez tormentas más, más potentes, igualmente sequías más prolongadas y vaya, de años, y estamos hablando que, pues claro, tiene una afectación tremenda en muchas áreas de la economía, de las ciudades, etcétera, igualmente, pues las temperaturas, qué calor tan extremo en algunas ciudades de Europa, como se está viendo, lluvias potenciales en el caso de la India, en algunos lugares de Sudamérica, por ejemplo, Brasil, o sea, verdaderamente una mezcla de detalles que hay con esta manifestación del cambio climático que pues va cada vez más notorio, se está acelerando, y yo creo que es un tema que no debemos de perderlo de vista porque tanto global, como local, como nacional, nos afecta a todos. Porque no es nada más el tema de si sube o baja la temperatura, sino como bien dices, Juan Roberto, el hecho de que, pues se involucra todas las actividades del quehacer humano, implica también enormes pérdidas económicas, y los gobiernos tienen que trabajar en cómo subsanar todas esas pérdidas que está dejando hoy mismo el cambio climático, simplemente en China, este anuncio, pues histórico, ¿no?, que ha dado el gobierno. Exactamente, una noticia sobre el río Yance, algo que es inédito, ver que las aguas han bajado a un nivel, pues claramente increíble, y además lo que representa, Ángel, imaginemos el tema que representa, cómo se concatena esto con la economía, con la producción, el turismo y más factores, una zona que es, pues en este caso, un río navegable, y además lo que representa, pues en la interrupción del tráfico marítimo, para las cadenas de abastecimiento, el turismo, las actividades económicas, imaginemos todo eso, cómo quedan de repente desconectadas o incomunicadas regiones que requieren de abastecimiento, pero esta es una circunstancia representativa de lo que hay en varias partes del planeta, entonces una cuestión que yo creo que va a llevar a afectaciones económicas fuertes, pero pues esto es apenas un planteamiento que estamos revisando, ¿no? Yo creo que igual de frente a lo que viene en el mes de noviembre, tenemos la COP 27, que es la conferencia de las partes, conferencia de Naciones Unidas, que tiene que ver sobre los temas de cambio climático, de medio ambiente, y va a ser en Egipto, y desde luego, este va a ser un tema de discusión muy, pero muy significativo. Uno de los temas que sin duda estarán presentes ha sido esta enorme ola de calor allá en Europa que se ha vivido este verano, y decía en las últimas horas, este informe del Servicio Meteorológico Británico, que dice que lo que ahora se vivió en Europa como un fenómeno de calor extremo, digo, los europeos no están acostumbrados a temperaturas de 38, 39 grados, normalmente pues las ciudades europeas tienen veranos, cuando les tienen mucho calor, pues de 32, 33 grados, y ahora se les brincó hasta los 40 el termómetro, y decía esta oficina meteorológica, esto que vivimos hoy como excepción será en 15 años la constante en el viejo continente, y eso pues lógicamente traerá cambios en la política, cambios en lo económico, pero además también pues afectará a la salud de millones de personas. Sí, una situación de riesgo, y ahora que mencionas Europa, fíjate que me acordé, vino este tema de Holanda, los Países Bajos, Ángel, representativamente una nación que ha tenido problemas por inundaciones o por los altos niveles del agua, ahora la situación se encuentra completamente al revés, este es el esquema de lo que se podría ver en muchos países en los próximos años, el caso de Holanda, y claro que estamos comentando, pero llamativo ver que en este caso están declarando, sí, una emergencia por el problema del agua, precisamente porque han bajado los niveles a pues a un nivel pues sí, increíblemente llamativo, y pues para lo cual yo creo que tenemos que hacer conciencia de que los gases que son emitidos a la atmósfera y que son parte de estas causas que hemos ido buscando todo el tiempo para saber por qué se están provocando estos fenómenos, sí, la emisión de contaminantes a la atmósfera debe ir reduciéndose, pero también conciencia de una cultura ecológica que debe de difundirse a nivel internacional. Bien interesante el tema que nos has planteado el día de hoy, doctor, gracias por estar con nosotros este viernes. Como siempre, Ángel, pues muchas gracias por estar aquí dándonos la oportunidad de comentar tantos temas de la agenda global, no se acaba, ya ves que cómo cambia el mundo constantemente, ¿verdad? Sin duda, pero vamos a acompañarlos con lo necesario para este viernes, ¿qué es? Por supuesto, el cafecito, Ángel, americano, capuchino, expreso, ¿cuál? Pues yo, mira, hoy me mandaron con un este, un latte, mira. Ah, qué bien. Muy sabroso, así que ya veremos, ya nos platicarás cuál vas a elegir el día de hoy, ¿de acuerdo, doctor? Por supuesto, vamos a la elección, Ángel, tenemos un viernes, viernes extraordinario. Deseamos a nuestros amigos que tengan también un viernes igual muy bueno y además fin de semana extraordinario. Gracias, es el doctor Juan Roberto Reyes, nuestro especialista en temas internacionales, 7.57.